Justo a tiempo por Edward G. Hey Capítulo 1 Pero si funcionara en mi empresa Página 8 ¿Qué significa justo a tiempo? La producción justo a tiempo en sus términos más sencillos Ejecutada correctamente, la filosofía justo a tiempo reduce o elimina buena parte del desperdicio en las actividades de compras, fabricación, distribución y apoyo a la fabricación Actividades de oficina en un negocio de manufactura Esto se logra utilizando los tres componentes básicos Flujo, calidad e intervención de los empleados Primero necesitamos una definición práctica de la palabra desperdicio La empresa Toyota que dio origen a la modalidad justo a tiempo Define como desperdicio Todo lo que sea distinto de la cantidad mínima de equipo Materiales, piezas y tiempo laboral Absolutamente esenciales para la producción He reflexionado largamente sobre la manera de occidentalizar el concepto de eliminación del desperdicio para hacerlo más comprensible dentro del medio cultural occidental La solución que encontré Es la idea norteamericana de agregar valor Que se introdujo en el mundo de la fabricación mediante el análisis del valor Y la ingeniería del valor Análisis del valor Y la ingeniería del valor Los fabricantes deben preguntarse ¿Qué es lo que agrega valor a un producto? El motivo para hablar del valor agregado Es que nos ayuda a eliminar el aspecto subjetivo De la expresión Absolutamente esenciales En la definición En la definición dada por Toyota Acerca del desperdicio El concepto De agregar valor Nos da una referencia concreta Que reemplaza el término Absolutamente esenciales Para la producción Si todos los japoneses pueden ponerse de acuerdo Sobre lo que es esencial Será maravilloso Pero creo que la dificultad con que han tropezado Tantas empresas japonesas En la implantación del justo a tiempo Es muestra de que No pueden llegar a un acuerdo Sobre ¿Qué es esencial? Valor agregado Esta es la definición norteamericana La definición norteamericana de desperdicio Que he formulado modificando la definición de Toyota Para incluir el concepto del valor agregado Es Todo lo que sea distinto De los recursos mínimos absolutos de materiales Máquinas y mano de obra necesarios Para agregar valor al producto Vamos a ver El tema Recursos mínimos absolutos La mayoría de los fabricantes occidentales Creen que ya están trabajando Con los recursos mínimos Despiden personal En época de poco movimiento Y tienen procesos de justificación Para aprobar la adquisición de nuevos equipos Este es el concepto norteamericano De recursos mínimos Pero no corresponde a recursos mínimos Tal como se emplea el término en esta definición La fabricación La fabricación puede hacerse realmente Eficiente Solo si se emplean Recursos mínimos absolutos ¿Qué quiere decir la expresión Recursos mínimos absolutos? Algunos ejemplos serían los siguientes Un solo proveedores Un solo proveedor Si este tiene capacidad suficiente Nada de personas Equipos Ni espacios Ni espacios dedicados A rehacer O retrabajar Piezas defectuosas Nada de existencias Nada de existencias de seguridad Por tener por ahí un colchón Ningún tiempo de producción en exceso Nadie dedicado a cumplir tareas Que no agregan valor La idea occidental De fabricación eficiente Comienza con la rapidez Se piensa Que cuanto más rápidamente Se produce algo Más barato tiene que ser Por tanto Los occidentales buscamos más rapidez Y más caballos de fuerza En vez de recursos mínimos Absolutos Los occidentales también insisten En el margen de seguridad Para contingencias Que les permita seguir despachando Y mantener ocupados A sus trabajadores Incluso cuando las cosas Marchen mal A los occidentales les gusta pensar Que si algo anda mal Y es inevitable Que ello suceda Los empleados Y las máquinas Podrán seguir ocupados En algo Mientras se solucione El problema Por esta razón La industria occidental Requiere existencias Capacidad Y mano De obra Adicionales Esto la lleva En dirección Diametralmente opuesta A los recursos mínimos Absolutos ¿Qué es el valor agregado? La segunda parte De la definición Quizá Más importante Que la primera Es el valor agregado Es el valor agregado Las únicas actividades Que agregan valor Son las que producen Una transformación física Del producto En el labrado A máquina Por ejemplo Cada corte Que se le hace A la pieza Le agrega valor El enchape Y el tratamiento térmico Agregan valor El ensamblaje Agrega valor En otras industrias Mezclar Fundir Moldear Soldar Tejer Y esterilizar Son procesos Que agregan valor En los negocios De ventas Al consumidor Empacar Agrega valor Pues aumenta El valor del producto Ante los ojos Del cliente Y Que de las otras cosas Que tradicionalmente Suceden dentro Del proceso Fabril Hacer un conteo De los productos No le agrega valor Mover un producto De un lugar A otro No le agrega valor Por el contrario Mover un producto Abre la posibilidad De que pierda valor Si sufre algún daño Almacenar las cosas No les agrega valor Traspasar algo De un recipiente grande A uno pequeño Que no No agrega valor Si recordamos La norma Sobre la transformación física De un artículo Comprenderemos Comprenderemos Que ni siquiera La inspección Le agrega valor La inspección Podrá decirnos Si se ha realizado Correctamente Algún paso Que agrega valor Pero La acción En sí No agrega valor De igual manera Programar algo No es una acción Que le agregue valor Al producto Todas estas cosas Agregan costos Pero no valor Entonces Como dijimos antes Son puros desperdicios Todo aquello Que se identifique Como desperdicio Puesto que no agrega valor Directamente al producto Se deberá incluir En una lista Y esta Se deberá fijar En el muro Estas son cosas Para eliminar Con ello No queremos decir Que el justo a tiempo Haya perfeccionado Métodos Para eliminar Todo Este Desperdicio Pero Si sorprende Ver como Las empresas Están aprendiendo A reducir O eliminar Muchas De estas actividades Una vez Que han sido Definidas Como desperdicio Página 12